Musiquita Y se me sale del alma a mí Con palabras que me indican en la otra voz Regolitos que inventa uno para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y es cuando menos pienso Las razones rotan como verdades Iluminando mi corazón Y el silencio de algún amigo me hizo aprender Escuchando que las palabras jamás dirán Y aferrándome de su mano pude entender Que una tarde puede durar una eternidad Y cuando de repente su mirada me hace por un instante Y a lo lejos que vine a andar Ay, la, 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 la Pero tabú, ritualitos que inventa uno para vivir Para seguir cantando bajo este cielo Y es que no menos pienso en las razones Rotan como verdad y se iluminan el corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!